Si vamos a la baco, nunca más vamos a acelerar Habana, nabamos muy, alecer Más muy llegamos, alecer Si vamos a la baco, nunca más vamos a acelerar O no, muchala, murecer O mami, murecer Si vamos a la baco, nunca más vamos a acelerar O no, muchala, murecer O no, muchala, murecer Si vamos a la baco, nunca más vamos a acelerar O no, muchala, murecer 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 O no, muchala, murecer